A pesar de todo lo malo que me ha pasado en la vida, nada me ha derrotado Han sido fuertes mis caídas y grandes mis heridas Pero ni siquiera ellas me han quitado la gana de seguir adelante Esas lágrimas fueron las que me dieron fuerza para seguir luchando, seguir luchando Tuve muchas caídas, baches y barreras, muchas batallas de la vida, salí toda una guerrera Tuve muchos problemas, mucha fatiga, viviendo siempre en lo malo, salí toda una guerrera Fuerza y sacrificio, con alegría y voluntad, nunca perdí la esperanza y las ganas de luchar La ayuda de nadie, lucha sin descansar, nadie me dio la mano, solo tuve que avanzar Aprendí que esta vida es pa' valiente, por eso nunca tiro la toalla, cada día soy más fuerte Tuve muchas caídas, baches y barreras, muchas batallas de la vida, salí toda una guerrera Tuve muchos problemas, mucha fatiga, viviendo siempre en lo malo, salí toda una guerrera Aprendí que esta vida es pa' valiente, por eso nunca tiro la toalla, cada día soy más fuerte Aprendí que esta vida es pa' valiente, por eso nunca tiro la toalla, cada día soy más fuerte Sin ayuda de nadie, sin ayuda de nadie, lucha sin descansar, nadie me dio la mano, solo tuve que avanzar Tuve muchas caídas, baches y barreras, muchas batallas de la vida, salí toda una guerrera Tuve muchos problemas, mucha fatiga, viviendo siempre en lo malo, salí toda una guerrera ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.